Cómo es que estos lugares nosotros no los... No los conocimos. Ajá, ni sabíamos. Y por cierto. Ay, qué grande está aquí. Qué bonito, y cómo corre el agua ya. Sí. Hoy nos encontramos acá. En carretera que conduce hacia la Unión. Estamos en un lugar que pertenece acá a la ciudad de Intipucá. Y vamos a ir a explorar. A explorar un lugar que es bien bonito. Y vamos a ir a conocer. Porque dentro de un par de días vamos a tener un bonito convivio. Y vamos a compartir todos juntos. Entonces, hoy es... Este día es para ver cómo está el lugar. Y el día que vengamos a compartir. Ya estemos seguros, ¿verdad? De cómo está todo por acá. Acá es la entrada. Sí. Sí. Están sólo que veníamos entrado y divulgando. y por la a los árboles la brisa la naturaleza verdad sabes cuál es lo bonito de acá de que allí a esa finca que vamos a venir a convivir y pasa un río si pasa un río bien bonito el dueño el dueño de la finca si hay el dueño de la finca pero más allá hay lugares donde se pone más bonito el dueño de la finca le ha mandado a tirar peces y lapias camarones y me dijo de que si nosotros queríamos y si conseguíamos una atarraya podíamos venir a podíamos pescar acá tienen ganado en este acá es la entrada o hay que caminar más para allá verdad pero ahí ya pueden ver él el río que les dije aquí la gente hace arroyos así como para las hacer cosas pero le tienen el agua así porque aquí hay una buena esposa y ahí hay buenas cosas si y yo digo que acá en este telchín verdad vamos a buscar uno, tiene hoyo si de seguro, hay perico si, ahí está bondita esta poza tal vez que no nos vamos a dar gusto, verdad este este día y en este video es es una antesala es para para mostrar este en donde es que vamos a venir a narrarles y a darles a mostrar que bonito, hasta ganas de meterme me dieron yo también por eso te digo que todo el lugar y como es que estos lugares nosotros no los ni sabíamos que bonito y como corre el agua ya que bonito que bonito que bonito que bonito que bonito Y ya está. Y ya está. Vamos, sigamos, porque no hemos llegado a la finca. Lo bueno es que acá, donde recorre el río, podemos explorarlo. Todas las distancias que queramos hay para abajo. Y lo más bonito es que no es agua contaminada, ¿verdad? Porque nada es sucia, ¿verdad? ¿Para dónde está aquí? ¿Aquí por cualquier lado? Aquí lo podemos tirar. ¿Después del río? Pero aquí no hemos entrado todavía donde está el terreno del... Creo que es allá. Allá, que es allá. Entonces hay que cruzar las piedras. Las piedras flojas. Ajá. ¿Niña? ¿Niña? Sí. Cuidado, Lipe. Está floja. ¿Después de la roja? ¿Después de la roja? ¿Por el otro lado? ¿Por el otro lado? ¿Por el otro? ¿O aquí? Sí. ¿Por el otro lado? ¿Por el otro lado? Sí, por el otro lado. Sí. ¿Qué belleza? Sí, me quiero quedar aquí, gente. ¿Qué belleza? Sí, me quiero quedar aquí, gente. ¡Qué belleza! Sí, me quiero quedar aquí, gente. Míralo que bonito Ya cruzaron el río Lempa Cruzando el río Lempa Vaya, me lo voy a decir Gracias Que bien ese Agua pura Y desde donde vendrá este río Porque a veces hay nacimiento Yo creo que este es el mismo que va para San Román Ajá, yo creo que este es el mismo que se une Sí, porque de desembocar A desembocar allá por Lesterón Digo yo Ajá, allá va Ajá A ver de qué lado Una línea del delirio También Pero sí está bien bonito Más bonito Ajá Sí, porque crece más Sí Siempre cuando la niña quedó la pelota estaba más crecido Oh Ajá Ajá Sí, esta ha de ser Porque La entrada En cuál está En cuál lado Este, en este lado Ajá Sí, porque dijo que habían Sembrado unas chácaras Me imagino que son estas Las mariposas Sí, estas dos Ah, pues acá es donde vamos a venir Sí Aquí Aquí Qué bonito Está bien bonito este lugar Sí Para venir a hacer una choza Y colgar una jamaca Ajá, también Y como ahí está el río Qué bonita Otro talcín está Ay, pero No tiene hoyos Ese no No A lo mejor no hay nada Y la entrada Ahí En dónde estará El falso Será allá Al otro lado Hasta ahí fue Sí, me imagino que Allá De ser De qué lado O fuéramos aquí Arriba Primero A ver Vamos Por la calle Por la calle Vamos a ver Aquí llega Hasta el borde Arriba Sí Me imagino Sí 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 Será Acá Donde dijo Él De que Podía ir a salir A Intipucá Tiene que ver Verdad que aquí Sí Sí Tiene que ver Tiene que ver Llega Y ya Sí, pero la lluvia. Está bien grande el terreno. No, creo que acá no está la entrada. ¿Verdad que no hemos encontrado división todavía? No. Sí, está bien. La vez pasada no estuvieron hasta acá. Oh, solo ahí, donde pasa el río. Ya. Ajá. Imagino que hasta allá de Cerve. Hasta aquí de esquina. Aquí es una división. Ah, pues sí. Aquí es entonces. Cabal, aquí es la división. Todo esto es entonces. Sí, pero allá de estar el falso, ¿verdad? En la parte limpia, allá donde están las chácaras, me imagino. Allá, al otro lado, abajo. Sí. Qué bonita la vista que se agarra acá, en lo alto. Está bonito, ¿verdad? Sí, es bien grande. Sí, es bien grande. Como dos manzanas, ¿verdad? O más. ¿Verdad? Está grande. Vamos a grabar otro video para mostrar allá. Tal vez encontramos la entrada. Ajá. Va, pues continuamos. Ya saben, denle like al video. Suscríbanse, comenten y compartan. Saluditos para todos. Vamos a seguir. Continuamos.